Si falta este postre en tu cena navideña, definitivamente tus invitados se irán. Para la increíble receta de hoy vamos a necesitar 400 gramos de duraznos, o también conocidos como melocotón en otros países. Los cortaré en tiras pequeñas de esta manera como lo estoy haciendo. Mientras tanto, cuéntame cómo se le conocen en tu país. Terminado este paso, los agregaré en un molde o refractario. Este postre es muy fácil de preparar y queda delicioso. Estoy segura de que si lo haces en casa no te vas a arrepentir. Terminado este paso, voy a reservar. Ahora, en la licuadora agregaré 50 gramos de melocotón. También, 2 cucharadas del almíbar en el que vienen los duraznos enlatados. 400 mililitros de crema de leche. 350 mililitros de leche condensada. Y licuaré muy bien por unos 2 minutos aproximadamente. Ahora, necesitaremos 30 gramos de gelatina sin sabor. La prepararé con las indicaciones en la caja. En mi caso, la hidraté con 120 mililitros de agua caliente. Y la agregué a la licuadora. Seguiré licuando por un minuto más. Mientras tanto, cuéntame de qué país nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Vic Madelgado de Puerto Rico y Constantino Vesco de Guatemala. Gracias por siempre ver nuestras recetas. Apagaré la licuadora y retiraré el vaso. A continuación, verteré nuestra mezcla en el molde. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. ¡Me encanta el postre! Para saludarte en la próxima receta. Ahora lo llevaré al refrigerador por mínimo 3 horas o hasta que haya endurecido. Transcurrido el tiempo, ya nuestra receta está lista. ¡Mira qué deliciosa se ve! Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, no te olvides suscribirte en YouTube como Recetas Caseras. Soy Natalia de Recetas Caseras. Nos vemos en un próximo video.